Como uno tiene la estornilla de risa Si ¡Di buen día! ¡Buenos días 24! ¡Buenos días Turi! Estamos llenos de humo Ah, las arepas Hoy es víspera del Navidad Y me encuentro aquí En mi hogar, ¿verdad? Modo que nos acabamos de levantar A todos Y bueno, a comer arepas Con huevito Vale, no es un huevito, pero... Y arepas Estamos en ese modo ahorita Antes de activarnos a hacer nada Vamos a ver películas Hoy va a ser un día bien familiar Y en la noche, que yo los voy a grabar a ustedes Mientras aquí estoy haciendo todo esto Y les voy a ir explicando O sea, no, yo les grabé a la noche Pero ahorita les voy a grabar Todo el proceso de nuestra comida navideña Nuestra comida navideña ya está hecha En parte Las hallacas Es nuestro plato principal Y después tengo la ensalada Que aquí desde la noche Puse a descongelar El pollo Aquí está el pollito Y aquí están las papas Que las tiene que perlivan Y si, entonces Estamos en ese modo de hacer Que eso es lo que van a ver ustedes Después dejo de grabar el blog Hasta la noche Así que Sí, porque ahorita es el tiempo de nosotros Vamos a hacer un poco de actividades Que ya tenemos programadas Y ya seguramente se subirá el blog De la especial de navidad Y esta es la víspera de navidad Y bueno, la especial de la víspera de navidad Que lo vean entre hoy y mañana Pues a mañana Y no sé Entonces aquí estoy haciendo la comida Se me va a quemar esto y tengo que echar las huevas Turi, vamos a salir un momentico Ustedes no van conmigo porque hoy es 24 Y todo va a estar solo Vamos a ir a buscar el pastel si es que no han cerrado ¿Verdad, Turó? Si no, vamos a comer pizza en la pizzería Sí, en la pizzería virtual de él ¿Verdad, Turó? ¡Verdad! Este es el pan de jamón ¡Miren qué delicia! Se bebe yo, se bebe yo Bueno, también salió uno pequeñito que ya comimos Y está bueno Mi esposo todos los años se agota haciendo pan de jamón Y bueno, vamos a hacer ahorita Ivancito y yo Un postre Ya va que esté ahí Vamos a hacer un postre Un postre Los postres porque Como no les dije Pero estaba cerrado la señora En las tiendas estaban cerradas casi todas Y es cerrado Y la tienda de donde venden pasteles Que ustedes llaman Cates Está cerrada desde el 18 de diciembre Así que Sin embargo Compré varias cositas para hacer unos postres bien bonitos Y estaba regado por toda la ciudad Esto La última oportunidad de qué Yo digo La última oportunidad de recibir a Cristo Jesús Ya va que esto suena Pero Candela Entonces No sé de qué será la última oportunidad Me llamó la atención Lo recogí del piso Y lo traje Para qué es la última oportunidad No tengo ni idea Eh, sí Esto Última oportunidad Voy a hacer el postre Estoy limpiando Qué raro Sí, estoy limpiando Voy a pasar un coletazo Para que todo se vea más blanco Más bonito Y Y me pongo a hacer postre con el vancito ¿Verdad Iván? ¿Cómo vas a hacer el postre? Sí, sí Sí, con esa alegría Sí, sí Sí Iván va a hacer el postre Agarra las cosas para el postre Ajá Entonces lo que compramos Muestra lo que compramos Dos ¿Dónde está la otra? No sé Ajá Dos Aquí está la otra Ajá Dos leches condensadas ¿Qué más? ¿Qué te trebuen qué? Ajá Y un soy de postre Y otra galleta Y las galletas Charmy Ok Adquiere uno, mamá Iván va a hacer la receta Maitrosa Vamos Vas a tomar esto Y lo vas a picar Pero no todo Porque yo creo que es mucho La mitad del chocolate Lo vas a poner aquí Y lo vamos a derretir En el horno a microondas ¿En el microondas era qué? No Pero todo es vidrioso Hasta Dale Y tiene que ir a derretirlo De poquito en poquito Ajá Dale Muy duro Ok Deja, ponlo aquí ¿Ya dijiste que la boca rompiera cada uno? No, pero no Pero es así Y bueno Si no se puede Ah, ok Mientras se hace eso Iváncito Vas sacando los empaques No Sácalos Ya después de la cena Vamos a cenar temprano Porque no hemos almorzado Como cosa rara En esta época Díganme si ustedes suelen comer Antes de todo esto Iváncito está medio vestido Me falta poco Para terminar de vestirse El pantalón El pantalón Me dio miedo Y lo tuve que poner acá Porque no se me vaya a quemar el chocolate Porque tiene un sabor feo Cuando se quema Así que le puse agüita aquí Y le puse esto Ojalá no se me parte Esto Nada más aquí En agüita de María Para derretirlo completo Ya miren Está derretido Un poquito Hay un lirio Un poquito de prueba Hay un ¿Te vas a quemar? Un poquito Yo soy el lirio Dame tu perfume Yo soy Que deja de coral Tú eres el lirio Dame tu perfume Yo soy la buena Y deja de coral Te golpeaste duro Te diste Te diste En la nariz ¿Viste? ¿Viste? Por payaso Ahora vamos a destapar Todos los ponquecitos Lo vamos a colocar aquí Para hacer nuestro trabajo Ahora todos estos pancitos De ponquecitos Lo vamos a bañar En el chocolate Que derretimos ¿Te gusta? Aaaaaaah A comermelo Ahora No es para comértela Va a agarrar las galletas Le voy a sacar la cremita Para hacer el otro postre Ahora vamos a agarrar Y vamos a triturar Todo esto Tengo miedo De cómo triturarlo Pero Ya, ya, ya Ajá Pero puede romper el envase Te vas a golpear Te puedes cortar Como una galleta Ajá Pero No por todo Yo lo sé, yo lo sé No, vamos a meterla en una bolsa Ya va, ya Vamos a meterla en una bolsa No, está regando Toda la galleta Vamos a meterla en una bolsa Claro Claro La galleta Los postres que estamos haciendo Echala Y después hacemos esto con la Oreo No, ya Ya, sigue ¿Ya te cansaste? No Dale con la cucharilla Tanto me esfuerzo Mientras yo voy abriendo La leche condensada Mira la misma Ajá Con lo que me quedó No de chocolate Te voy a poner la leche condensada Voy camino de Belén Con mi burrito Saba menos Cuidado, rompe la bolsa Ya se rompió Ya no haga más nada Que me va a sentir desastre Ok Cuando tú haces postre con un niño Él se va a comer media cosa de los postres Es divertido hacer esto con los niños Porque ¿Por qué? No, no por eso Sí, porque vas a comer No, no por eso Sino porque ayer se divierte Y aprovecha Vamos a revolver todo esto Ahora vamos a agarrar esto Y lo vamos a revolver nada Aquí también No todos Vamos a ver cuántos Te pego un poco No, no No sé si eso tiene copyright ¿Viste? No, eso no tiene copyright Porque El burrito sabanero No tiene Autor Y muchos países Consideran Que esa canción Es típica De su país Y en realidad No sabemos Que burrito sabanero De que parte Del mundo es No, ya va Espérate Así, así Así ya va Estoy haciendo una masita Con las galletas Y la torta Hice unas bolitas ¿Saben? De ¿Ustedes saben hacer esto? Con Esto Y disculpen el desastre Ivancito Ayudándome Tan lindo ¿Qué es la mambeca? Ahora yo los voy a cubrir De oreo ¿Saben? Las oreos que compré Hace Se guardaron Para este momento Vamos a triturarlo Yo no voy a hacer nada con esto Pero al parecer Buster Si le entra A Buster ¿Si? ¿Tu quieres? ¿Tu quieres esto? La cremita No es la cremita Buster A ver Cremi Ay Mi dedo Buster ¿Está guardando la cremita? ¿Si? Ya te vas a seguir dando Toda la cremita Esto está premiado Había una carabota Un grano Que no es Miren ¿Si? ¿Es un chocolate? ¿Si recuerda que es chocolate esto? Si Ellos ya vieron No te lo comas Ese fue más tarde Pero bueno Ya vamos Entonces Y te lo limpiaste Para tenerlo ¿Ves? En serio Pruébalo Es quinchoncho Es quinchoncho Pruébalo Salita es premiado Sorpresa Revolvemos todos los granos En el mismo empaque Esta es la ensalada de gallina Que es como la ensalada rusa Pero Lleva esto Que nosotros le llamamos Bueno Mi abuela le decía pitipuá Y resulta que eso se llama ¿Cómo que se llama? Guisante Guisante Así como la sopa de guisante Esa Zanahoria Debería ser de gallina Pero no Es de pollo Y tiene Esto que es papa Se le echa la mayonesa barata Que es Lo compramos hace meses Hace meses que compramos Debe estar vencida Daña No sé Y Ah Yo pensaba que costaba 16 Cuesta 13 con 300 Y ahorita cuesta 98 mil bolívares Dale Se le pone mayonesa Y yo no me voy a vestir Ajá Enfoca Enfoca Enfócate Ahí está Echa la mayonesa Como si no hubiera mañana Así Así Mucho Así Como así ¿Qué tal? Y se ve bonito Ya mi invento De donde van Igualcito Me pisa No te comas eso Es galleta No, no comes eso Ya estoy lista Para la fiesta ¿Quién dijo yo? Sonan las campanas Ajá Dale 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 Ahí está Buster Esperando que calienten todo Estás así como iluminado Buster Iluminado Estás iluminado Ay, ay Me quedé atrapada Lo siento Mira, Iván Párate de ahí Apaga, por favor Ay, ¿qué tal? Te echamos aquí Es duro, ¿verdad? Como está de vacaciones Apaga, mi amor Vamos a cenar Ya vamos a cenar Y bueno Saben que la cena Para nosotros Es muy importante Eso fue lo que quedó De lo que se está calentando Ahorita El pan de jamón Con bastante jamón Qué rico se ve Mmm 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 Iván tiene un hambre No, Iván No, Iván ¿Pero qué? ¿Quieres probar? No, lo pruebas después Primero es Nuestra cena Y después Come lo que tú quieras Vamos a comer Papá va a comer De este lado Así Y yo voy a comer De este lado Y vos te lo voy a comer Allá abajo Como siempre ¿Qué tal? ¿Qué tal no sale? No Ahí voy A ver Ah, me va a pasar Dice agua Acabo otra vez La manía que hice Y se volvió Vidal Vamos a comer A comer En mi conuquito Nos florecen los campos Amor en su belleza Señor Padre Señor Padre Honramos Y en el tercer mundo Tu bendito amor Por Padre Gracias por este nuevo año Padre Repelito De bendiciones Padre No sorprende Cada día más Por tu gracia infinita Que has tenido con nosotros Mi merecida Padre Permítanos retribuir Estas bendiciones Que han dado a nosotros Para este próximo año Dando de gracia Lo que de gracia Hemos recibido Ayúdanos A darnos sabiduría Y discernimiento A las tácticas Padre Para atraer más gente A tus caminos Padre Para que conozcan del bien Para que acepten a Jesús Como su salvador Y puedan levantarse Padre Así como lo hicimos nosotros Mi familia Mi matrimonio Y en relaciones Laborales Todos Padre Desde que estoy morando En tu palabra Padre Ha pasado Como dice tu palabra Que muera bajo tu abrigo Padre Mora bajo la sombra De los impotentes Gracias por la salud Gracias por las provisiones Gracias por todo Padre No tengo palabras Me quedo corto En agradecerte lo gran misericordioso que ha sido con nosotros En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén ¿Qué? Ay qué malo Vale ¿Qué podíamos hacer eso con Chenoa? Con Chenoa Pero Chenoa es una perra extraña Y daría vómito ¿Qué? ¿Qué tal mi reemplazo? El fotógrafo de esta navidad Sí, no, se movió El club es muy tonto Mi fotógrafo navideño ¿Qué tal? Sí A ver cómo quedó el pan No, llévatelo por ahí ¿Dónde hay para ver las imágenes? Aquí Con cuidadito Ok Eso Te felicito Bueno, menos no quitaste la cabeza Ok Fotógrafo Nos va a tomar una foto a los turis Sí Y los turis salieron Salieron en la fotografía Te estás preguntando ¿Qué es eso? Ese es un póster que yo hice con tanto amor para ti Te lo pruebas Y ya Ese es Oreo, Iván ¿Qué tal? Lo cocinas y queda bien ¿Cómo que lo cocino? Eso es así Eso es así, papá Está bueno Es leche condensada con galletas Pero, o sea, más gourmet Más decorativa Más elegante Más de gente de dinero como nosotros Sí, ¿sabes? ¿Sabes? Está rico, ¿verdad? Te felicito que te puedes comer eso Yo no me cabe más nada Estoy full, full, full En serio Miren, nosotros no me íbamos a dar a cable, Iván Y él lo tomó tan bien Y, ¿sabes? Tan inocentemente O sea, dijo O sea, tan bello Un corazón tan hermoso Dijo Bueno, mamá No, tranquila Yo no tengo Alegría y felicidad para los demás No importa Eso me hace feliz Y fue tan bonito Todo lo que dijo que Le compramos un regalo Le compramos un regalo Así que Busca celulito Te voy a comer todas las bolitas Te felicito Yo no puedo comer más Y entonces le compramos un regalo Y él no sabe que la moja regaló Entonces Vamos a A llamarlo Escóndalo, escóndalo Aquí, siéntate ya Siéntate Mítalo ahí Es la última oportunidad De tapa De tapa De tapa Iba 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 Envita Que ha sido un niño bueno Mira, Iba No decidió Bendecirte como un perro Apeta, apeta Ajá, Ivancito Como te ha sido un buen niño, ¿verdad? Un niño muy desprendido De las cosas materiales ¿Verdad? Sí Y el año pasado Recibiste un Android Este año ya no tienes Android Porque tú decidiste No tener más Ese tipo de teléfonos, ¿verdad? Ajá, ¿qué? Bueno, tu papá te va a dar un regalo Ajá, André Dale, papá ¿A qué? Ya, papá En serio, te va a dar un regalo En la última oportunidad Mira eso, en serio Sí, y tú pues sabes que no era Feliz Navidad Y lo necesitaba, papá, de nuevo ¿Lo necesitaba? Dale las gracias a tu papá Un abrazo Gracias ¡Préndelo! Ajá, dale Un abrazo para tu papá Un abrazo Un abrazo Muestra tu regalo Muestra tu regalo Anda Muestra tu regalo Pero ¡Préndelo! ¿Estás feliz? Sí, pues mételo en el MP3 Préndelo, sí Mira, ve Muéstralo, muéstralo Muéstralo No, pues se cae Ah, ya va Que tiene cinta sin... Si lo haces así Se va a caer Miren lo que le regaló su papá O sea, ¡Préndelo! Mira, tiene la sorpresa adentro Adentro tiene una sorpresa O sea, adentro La música que tiene adentro es sorpresa ¿Qué tiene sorpresa? La música que tiene adentro es sorpresa Feliz Navidad, papá Mira Ah, el cable no tiene razón para aprender eso No, ya se está cargado Yo te lo cargaba Cuidado Ajá Mira tu papá Come que come Ok, que ya se se las besan Ajá Con cuidadito, papá Escucha toda la música que está ahí Pero yo le puedo meter música Sí, te lo puedes meter música Pero ya le metimos música ¿Me das un abrazo? Sí Ay, me caigo Te caíste No, no, no Mucho, pero es largo Ajá ¿Sabes usarlo? ¿Cómo es? ¿No me lo aprendiste? Sí ¿Y ya está sonando? Sí Escucha ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escuchando? Ah, la micro CC Sí ¿Te gusta la música? Sí, porque metes música ¿De cuánto es este micro? Creo que es de cuatro gigas Está bien ¿Cómo se aspega? Escucha, Iván, escucha Se está escuchando Ah, bueno A ver ¿Qué se escucha? Mira Escucha lo que dice Escucha Escucha Sí, ya lo sé Escoge la película Creo que vamos a ver Lo loco por las nueces 2 Lo loco por las nueces 2 Es buena película Y eso es lo que vamos a hacer Y después vamos a jugar Y después vamos a abrir Escucha Escucha donde yo vivo Escucha No escucha nada Mi vecina Mi vecina Que es amiga Me dijo Esto es silencioso Aquí tú no vas a escuchar Nada Ni música Ni grito Ni escándalo Ni en Navidad Ni en Año Nuevo Ni en Semana Santa Ni en Carnaval Todo esto es un silencio total Y así es Pues silencio total Total, total No hay nada No se escucha absolutamente nada En el ambiente Y Y a mí me gusta Porque por ejemplo Donde yo vivía Este Todos los vecinos Sacaban unas cornetas enormes Así de su casa Todos los ponían En el frente de su casa Y en realidad Yo no sé cómo sabían Que estaban escuchando cada quien Porque ese era un estruendo Una cosa Y Mis oídos Este 24 de diciembre Descansa Y te tienes que calar la música ya O sea Si quieren 4 días seguidos 4 días seguidos La música así El escándalo Y la cosa Así que Aquí mis oídos están Felices Felices En serio que están felices Loco por las nueces Recomendadísimo Full Es como Bueno no creo que sea loco Ya terminamos de ver ¿Verdad Iván? Sí Iván está feliz por su Por su MP3 Que por eso aprendí esa belleza Para descargar la música Anda feliz Porque Desde los chamos Ahora les gustan cosas De chamos grandes Yo siempre paso Navidad con mi mamá Esta es la Navidad Que me va a pasar con mi mamá Porque nació mi sobrino No les he dicho Nació Mi sobrino Se llama Emanuel Nació ayer 23 de diciembre Y Todavía no le he ido a conocer No le hemos ido a conocer Vamos a ir a conocerlo Al 26 Y bueno No me rompo el arbolito Hijo Pero si ya terminó Ah entonces rompelo Y acaba con él Anda Así como el gato ¿Ves? Lo ves que casi Se cae un hotel Venía mi hermana mayor De Caracas Pero mi sobrina Se venía limpiando Lo siento por decirles esto El oído Con un palillo De esos grandes Que aquí le decimos Palillo de altura Y venía así Y Mi sobrinito pequeño La empujó Ella tropezó Con la pared Y se clavó El palillo de altura En el oído Y botó sangre Y sangre Y sangre Y sangre Y todavía no saben Si es el tínper Si es la membrana No saben que es Porque tienen que hacer La limpieza de sangre De sangre De sangre Para poder verla bien Eso fue el día 22 El día de ayer La fueron a limpiar Otra vez Y le dijeron Que fueran el día de hoy A limpiarla Y mi hermana no pudo ir Porque hoy es 24 de diciembre Y bueno No pudo Entonces mi hermana mayor Que venía para acá Y todos iban a celebrar Porque esta es nuestra Primeras navidades Aquí en casa Y todos venían para acá Pero nació Mi sobrino Se adelantó Mi sobrino Se adelantó Ayer Mi hermana mayor Se quedó en Caracas Porque la niña No puede viajar Por así Este En avión No puede viajar Con lo del oído Y bueno Estamos aquí en la casa Solo La hemos pasado bien Buster está tan lleno Que la pelota Se le fue para allá Y tiene flojera De irla a buscar ¿Verdad Buster? No puedes Estás demasiado lleno Ay Busca la pelota No busca la pelota La pelota Búscala Dale agárrala Allá está Allá está Ay Buster No puede con su alma Tírasela A ver si corre Va a ver Ahí va Ahí va Ah sí corre Sí corre Esto hay que recortarlo Porque no viene recortado Esto fue lo que se ganó Él con las tarjetas Allá en Margarita Pero Hay que cortarlo Qué belleza No había presupuesto Para recortar Perdiste Perdiste Gané Es que esto es muy inteligente Esto se llama reto al conocimiento Tenemos que ser muy inteligente Otro reto Mira los dejé bien atrás Mira aquí está mi esposo Y aquí está el niño Que ni siquiera salió a este círculo Gané Bueno yo voy a despedir el vlog Estamos cansados Ya si son las 12 Ya es navidad Feliz navidad para todos Gracias por venir Gracias por estar ahí Gracias por compartir Este tiempo con nosotros Y nos vemos mañana Día de navidad Próximo vlog Despídete Leo Ya Ivancito está dormido Estamos cansados Gané Nos vemos en el próximo vlog Chao Tori Gracias por ver el video